El título del mensaje es Preocuparse no cambia nada, pero confiar en Dios lo cambia todo. Dice Lucas capítulo 10 versículo 42 Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Dijo Jesús en Lucas 10 42 Jesús, nuestro amado Salvador Dijo hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. ¿Y a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a cultivar una relación de amor, una relación de amistad con Dios. Debería ser la única cosa que nos preocupe. Pero a decir verdad es la única cosa de la que no nos preocupamos en absoluto. Vivimos inquietos, vivimos ansiosos, vivimos perturbados todo el tiempo por cosas y usted va a coincidir conmigo por cosas que son totalmente intrascendentes. Nos preocupa el clima, nos preocupa si hace calor, nos preocupa si hay humedad, nos preocupa y ya nos cambia el humor encontrarnos con un piquete en el centro, que una calle esté cerrada, el color del pelo, el color de las uñas, el gato que te camina en la terraza, el perro que te ensucia, cualquier cosa nos preocupa. Son ejemplos sencillos de cuán preocupados podemos estar por tonterías. Sin embargo, yo no he visto a nadie todavía perder el sueño en su intento por agradar y conocer más a Dios. De estas cosas ni siquiera los creyentes nos preocupamos. Pero Jesús dijo, hay una sola cosa, una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Y es paradójicamente la única cosa que no nos preocupa, buscar a Dios, buscar agradar a nuestro Dios. No hay duda que la oración nos beneficia. Y cuando hablo de oración no estoy hablando de la oración como un rito religioso que tenemos que cumplir, eso de que tenemos un deber con Dios y cumplir y orar. Cuando hablo de oración hablo de una amistad sentida, anhelada, de una relación cercana y profunda con nuestro Dios. En definitiva, es el único tesoro que jamás deberíamos descuidar. La relación, la comunión con Dios es el único tesoro que no deberíamos descuidar. Los beneficios de la oración, los beneficios de encontrarnos con Dios son innumerables. Ya hemos hablado acerca de esto. La autoridad espiritual que necesitamos para hacer el trabajo, la autoridad y la sabiduría que necesitamos para llevar adelante un trabajo, un ministerio, nacen, provienen de nuestros encuentros con el Señor como la sabiduría y la autoridad que Jesús tenía provenían de sus encuentros profundos con el Señor. Por eso es importante, haríamos muy bien en comprender que el éxito en la vida, el éxito en el trabajo, el éxito en la familia, el éxito en el ministerio, depende del éxito en el lugar secreto. Y que presencia y poder siempre van de la mano. No solo eso, no solo que nos da autoridad espiritual el encontrarnos con Dios, sino que también aumenta nuestra fe de todos los discípulos que habían estado en el monte orando. ¿Se acuerdan? De todos los discípulos solamente tres habían estado en el monte de la transfiguración orando con Jesús. Ellos fueron los que tuvieron fe, la fe suficiente como para pedirle a Dios que mandara fuego del cielo. Los demás discípulos que no habían estado con Jesús orando en el monte, aunque tenían la autoridad para hacerlo, les faltó la fe suficiente para echar un simple demonio de un niño. Por eso entiendo que la falta de fe es el descuido en la vida de oración, porque Pablo nos dice que la fe viene por el oír. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por oír, oír la buena noticia acerca de Cristo. Hay demasiadas distracciones que no tienen ninguna otra finalidad más que robar nuestros tiempos de oración. Hay demasiadas distracciones hoy en día que la única finalidad que tienen es robarte y robar tus encuentros con el Señor, el tiempo que necesitas para estar con el Señor. Esas distracciones no solo que te roban el tiempo para estar con Dios, sino que van minando tu confianza en el Señor. Por eso entiendo que si queremos aumentar nuestra fe, deberíamos aumentar nuestros tiempos con el Señor, nuestros tiempos de comunión con Dios. Si queremos aumentar nuestra fe, necesitamos pasar más tiempo con Dios y menos en nuestros pasatiempos favoritos. Para algunos será pasar menos tiempo en las redes sociales. Así de sencillo y así de profundo. Distracciones, que la única finalidad que tienen es robar tu tiempo de oración, robar tu tiempo de comunión. Así que los encuentros con el Señor aumentan nuestra fe, nos proveen de la autoridad espiritual que necesitamos. Pero no es solo eso. Les hablé de las innumerables ventajas y beneficios que tiene el orar. Por ejemplo, nos da poder para vencer la tentación. Y ese fue el recurso que utilizó Jesús cuando lo tentaron a ser rey. La Biblia dice en Juan capítulo 6, versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Qué cosa curiosa. Que aunque el ministerio de Jesús crecía, también crecían sus tiempos de intimidad con el Padre. No había una desproporción entre su ministerio público y su ministerio privado, sino que su ministerio privado, su ministerio de oración, sus tiempos con el Padre eran tan intensos y crecían en la misma proporción que crecía su ministerio público. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras cinco reuniones. Los martes a las 20 y 30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el Día Bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar También podés seguirnos en Facebook Iglesia de la Ciudad Por Consejería Telefónica podés llamarnos al 0362-443-8000 Que bien haríamos en recordar esta enseñanza porque muchas veces el ministerio y las cosas de Dios terminan alejándonos de Dios Las cosas de la obra de Dios terminan alejándonos de Dios Si quiere saber una cosa El ningún éxito Ningún éxito Ya sea en el ministerio Ya sea en el trabajo Ya sea en la profesión Ningún éxito ministerial Profesional, laboral Podrá compensar jamás Nuestro encuentro con el Señor No hay ministerio Y no hay éxito laboral Que pueda compensar tus tiempos con Dios Jamás Este Jesús Cuyas demandas ministeriales Eran cada vez más grandes Apartaba tiempo Para estar a solas con el Padre Pero Dejemos de lado por un instante Los beneficios que nos da Estar con Dios Muchas veces A fin de animar a las personas A desarrollar su vida espiritual Los predicadores Solemos caer en la tentación De destacar sólo Los beneficios personales De la oración Y de la comunión con Dios Y yo sé que no podemos ignorarlos Los beneficios de orar Y pasar tiempo con Dios No podemos ignorarlos Pero yo quiero llamar La reflexión en el día de hoy Pues en la relación Entre Dios y nosotros No somos nosotros el centro Sino que es Dios Si yo les hablo a ustedes Acerca de los beneficios Personales de orar El centro de la relación Entre Dios y nosotros Somos nosotros Lo hacemos porque nos beneficia Tratamos de orar Y de encontrarnos con Dios Cada día Porque nos da un beneficio personal Y si bien es cierto Que no podemos ignorarlo No debemos Y no podemos ignorar Los beneficios personales Debe haber algo más Por el que nos encontremos con Dios Pues el centro de la relación No somos nosotros Sino que es Dios Si nosotros Nos escucháramos Orar Si prestáramos atención En la forma en la que oramos Vamos a caer en la cuenta De que el centro De nuestras oraciones Somos nosotros Son nuestras necesidades Que el centro De la oración Y de la relación No es Dios Que se lleva Dios En nuestros tiempos De oración Pues lo único Que parece Es que nos encontramos Para orar Por un beneficio personal Pero esto Se puede evaluar De la siguiente manera Cuanto tiempo Pasas en oración En la presencia De Dios Sin pedirle algo A Dios Cuanto tiempo Pasa Hasta que le pides Algo al Señor Lo buscamos Generalmente Buscamos a Dios Cuando estamos En medio De una necesidad Pero mi pregunta Es Lo buscamos Con la misma Energía Y con la misma Pasión Y la misma Intensidad Cuando la vida Nos sonríe Cuando pasamos Tiempos de bonanza Usted va a coincidir Conmigo Que nuestros Tiempos De buscar A Dios Son mucho Más profundos Cuando estamos En medio De una crisis En medio De una dificultad Que cuando estamos En tiempos De bonanza Eso habla De que el centro De la relación Seguimos siendo Nosotros Eso habla De que son Nuestras necesidades Las que nos Impulsan A buscar A Dios No el simple Hecho De estar En comunión Con Él Y pasar Un buen Tiempo Con Él No estoy Sugiriendo Que dejemos De pedir En nuestras Oraciones Lo que estoy Tratando De explicar Es que Muchas veces Nuestras oraciones Reflejan Nuestro Yo Y que son Las necesidades Nuestras Las que nos Impulsan A buscarlo Cuando debería Ser diferente No simplemente Buscamos a Dios Porque tenemos Una necesidad Sino que lo Buscamos Porque queremos Pasar tiempo Con Él Hablo de una Relación Hablo de un Anhelo Por su presencia Hablo de un Anhelo Un ferviente Deseo Por estar Con el Señor Independientemente De que Él Me dé algo O no me lo dé Mi necesidad Es estar Con Él Mi primera Y gran necesidad Debería ser Estar Con el Señor Por lo que Él Es Y no por lo que Él pueda darme Y reconozco Que nosotros Los predicadores A veces Pecamos En ese sentido Reconozco Que a veces Pecamos Pues En ese afán De que la gente Desarrolle Una vida espiritual Y de que la gente Ame a Dios Y busque A Dios Simplemente Le mostramos Los beneficios Que va a obtener Por el hecho De acercarse A Dios Y de orar Y está bien Está bien Pero ahí El centro De la relación Seguimos siendo Nosotros Y no es Dios Que se lleva A Dios En esa relación Que se lleva A Dios Si lo que Me motiva A buscarlo Son mis Necesidades Que se lleva A Dios Insisto En este punto La posibilidad Cierta De tener Amistad Con Dios Es el tesoro Más grande Que tenemos Lo he dicho Mil veces Estoy convencido De lo que estoy Diciendo La posibilidad Cierta De tener Amistad Una relación Profunda Con Dios Es el tesoro Más grande Que tenemos Es el tesoro Que no debemos Descuidar Por eso Programa Una cita Con Dios Todos los días De tu vida Y mi consejo Es que esa cita La programes Antes de iniciar Tu jornada Laboral No dice la Biblia En Proverbios Capítulo 8 Verso 17 Me hallan Los que Temprano Me buscan La palabra Temprano Hace referencia A horario O a prioridad Me hallan Los que temprano Me buscan La palabra Temprano Hace referencia Solo al horario O hace referencia A la prioridad El texto Es muy claro Levantarse Temprano Pero para que Para orar Porque uno Podría levantarse De madrugada Para estudiar Cuantas veces Hice eso Cientos de veces Cientos de veces No podría levantarse De madrugada Para terminar Un proyecto De trabajo Cuantas veces Hice esto Cientos de veces No podría levantarse Temprano Para trabajar Para estudiar Y luego Dedicarse a la oración Y seguiría Siendo temprano Como dice El texto bíblico Seguiría Siendo temprano Para orar Pero en ese caso La oración Y el tiempo con Dios No fue lo primero Que hice Por eso dice Me hallan Los que temprano Me buscan La palabra temprano Hace referencia A horario O hace referencia A prioridad Hay demasiada Base bíblica Hermanos Demasiada Demasiada base bíblica Que la palabra temprano Hace referencia A prioridad Es decir Que lo primero El pastor Alejandro Acabó de mencionar Un texto En proverbios De demostrarle A Dios Que Dios Es lo más importante Y darle De todo lo que tienes Dice Dale a Dios De todo lo que tienes Tiempo Es lo que tenemos Todos Y Dios No acepta Otra cosa Que no sea Lo primero Y lo mejor Aunque eso Sea tiempo Dios No acepta Hemos hablado De las ofrendas Que Dios acepta Las ofrendas Que Dios acepta Tiene que ser La primero Como la de Abel El problema El problema De Caín Su ofrenda Es que Él la trajo Andando el tiempo Cuando él Quiso En cambio Abel Trajo lo primero Y lo mejor Siempre es así A Dios Hay que darle Lo primero Y lo mejor Aún cuando Eso se llame Tiempo Dios no acepta Ninguna otra cosa Si no es lo primero Y lo mejor Me hallan Me hallan Los que temprano Me buscan Está hablando De darle a Dios La prioridad De nuestra jornada Laboral Que lo primero Que hagamos En el día Sea estar con Dios Sea pasar tiempo Con Dios Antes de iniciar Nuestra jornada Laboral Yo sé Soy consciente De que hay personas Que no se conectan A la mañana Y que han elegido Otra hora del día Para orar al Señor Y no estoy Sugiriendo Que deje de hacerlo Por el amor De Dios Si usted tiene Una hora En el día Donde se siente Más cómodo Para encontrarse Con Dios Sígalo haciendo Pero quiero Estimularlo A que además Agregue un tiempo Extra De oración Y le dé a Dios El mejor momento De su vida La mejor atención Las mejores energías Y el mejor tiempo Es el de la mañana Y es una forma De demostrarle a Dios Que Él es lo más importante Que no es El celular Que no es La televisión Que no es El trabajo Ni son los chicos Es una forma De demostrarle a Dios Que en el día Lo más importante Es el Señor David El hombre Conforme al corazón De Dios Oraba temprano En la mañana Habrá sido Simple casualidad La Biblia dice En el Salmo 119 Versículo 147 Me levanto Temprano Dijo David Antes de que salga El sol Y oro Clamo Dice el Salmo 27 Verso 4 David Una sola cosa Le pido al Señor Acabamos de leer Que Jesús dijo Hay una sola cosa Por la que vale la pena Preocuparse Hermanos Vivimos Preocupados Todo el tiempo Pero nos preocupamos Muchas veces Por cosas Que son tonterías Insignificantes Y la única cosa De la que deberíamos Preocuparnos Que nuestra relación Con Dios Nadie se preocupa Nadie pierde el sueño Por eso Sexualidad sana Liderazgo sólido Te brinda 10 principios bíblicos Para administrar Correctamente La sexualidad Garantizan familias Más sanas Y matrimonios Más sólidos El libro Cuenta con un apéndice Donde se brindan Herramientas pedagógicas Y actividades prácticas Para aquellos Que van a dictar Una charla Acerca de sexualidad Adquirí este Y otros libros En nuestra página web www.placeresperfectos.com Dice David En el Salmo 27 Verso 4 Una sola cosa Le pido al Señor Y es lo único Que persigo Contemplar La hermosura Del Señor Guau Que hombre Una sola cosa Pide Una sola cosa Persigue Igualito que nosotros Estudié cuidadosamente Los personajes bíblicos Los grandes hombres Y mujeres de Dios En la Biblia Y he descubierto Que ellos eligieron Cuidadosamente La hora del día En que iban a orar Y creo que no es casualidad Abraham oraba temprano Job dice Que se levantaba De madrugada Para ofrecer Una ofrenda Por todos sus hijos Y por su familia Oraba E intercedía Por su familia Bien temprano En la mañana Estoy hablando De Abraham Estoy hablando De Job Estoy hablando De David Estoy hablando De Moisés Que levantaba Su carpa Del encuentro Todas las mañanas Un hombre Super ocupado Nadie acá Estaría Tan ocupado Como lo estaba Un hombre Que tenía Una nación a cargo Sin embargo Él tomaba tiempo Para orar Cada mañana Ellos elegían Cuidadosamente El horario del día Para encontrarse con Dios Simple casualidad No lo creo Me hallan Dijo el Señor Los que temprano Me buscan Pero nuestro ejemplo Supremo No es David No es Moisés No es Abraham Y no es Job Nuestro ejemplo Supremo Es nuestro Señor Jesucristo Dice Marcos Capítulo 1 Versículo 35 De madrugada Y yo quiero que vaya En esta semana Tenemos El bosquejo Esto es lo que vamos A meditar En las células Y en los ministerios Y usted lea El versículo anterior Que por razones de tiempo No lo estoy leyendo El versículo anterior Hace referencia A que Jesús Se había acostado tarde No porque había estado En el Facebook Se había acostado tarde Porque había estado Ministrando a la gente Las personas Le traían Los enfermos Y les traían Los endemoniados Y él dice Que se quedó Hasta tarde Ministrándolos Pero a la mañana Siguiente De madrugada Dice Marcos Capítulo 1 Verso 35 De madrugada Cuando todavía Estaba muy oscuro Jesús se levantó Salió Y se fue A hacer el desayuno Y se fue ¿A dónde? A un lugar solitario Y allí Se puso A ¡Wow! No sólo eso No sólo eso Porque los versículos Son abrumadores Leo otro En Lucas Capítulo 5 Versículo 16 Dice Pero él Se retiraba Lucas nos dice Que esa era Una práctica habitual De Jesús Pero él Se retiraba A menudo Para entregarse ¿A qué cosa? A la oración Y en el original Todo es en plural No se trataba De un solo retiro De un solo desierto De una sola oración Todo es plural Serán muchos Los desiertos Eran muchos Los retiros Y las oraciones Eran habituales Inclusive hay un texto En las escrituras Que dice Que debido al éxito Ministerial A las demandas Ministeriales A veces Jesús no encontraba Tiempo para comer Con sus discípulos A solas Pero el hombre Encontraba tiempo Para orar El que no tenía Tiempo Debido a sus demandas Ministeriales Para comer Si que encontraba Tiempo para orar Mi pregunta ¿Qué lo impulsaba Jesús a pasar tiempo Con el Padre? Y pues Pastores Que él lo necesitaba Lo que yo creo Es que él lo que necesitaba Es pasar tiempo Con el Padre Pero no necesitaba Algo personal Porque lo tenía todo Porque frente a la tumba De Lázaro Jesús Jesús oró Y dijo Señor te doy gracias Porque siempre me escuchas Es decir Todas las oraciones Que hacía Jesús El Padre Se las contestaba Entonces ¿Por qué razón Este hombre Que se acostó tarde Por haber estado Ministrando a la gente Se levanta temprano Y lo primero que hace Es orar ¿Acaso había Una necesidad Personal? Jesús perseguía Algún motivo personal Por el que se encontraba Con el Padre De ninguna manera Jesús necesitaba Tiempo Para estar a solas Con el Padre No porque Se necesitará Algo del Padre Sino porque Él necesitaba La comunión El anhelo Ferviente De la presencia De Dios En su vida Su trabajo Era agradar Al Padre Y la redención Del mundo Era la consecuencia Pero lo más Importante Para Jesús Era agradar Al Padre Y él Perdía horas De sueño En su intento Por agradar Al Padre Hay una sola cosa Por la que vale La pena Preocuparse Dijo Jesús Mi pregunta Mi pregunta es ¿Es esa cosa La que te tiene Preocupada O preocupado? Yo sé que no Ni a ti Ni a mí Parece que cualquier cosa Nos preocupa Menos No perdemos el sueño Por esto No perdemos el sueño Por tratar de agradar Mejorar nuestra comunión Mejorar nuestra amistad Con el Señor Ninguno de nosotros Pierde el sueño Por eso Pero Jesús dijo Hay una sola cosa Por la que vale la pena Preocuparse Las de mano Y con esto No estoy insinuando De que tenemos que ser Unos despreocupados En la vida Digo La primera preocupación Debería ser Nuestra comunión Nuestra amistad Ese deseo ferviente Por estar Con la presencia Del Señor Mi Sugerencia Iglesia Es que Programemos Una cita Con el Señor Todos los días De nuestra vida Pero hagámoslo Antes de iniciar Nuestra jornada laboral A mí me cuesta Mucho Pastor Y sí A todos nos cuesta Pero le vamos A demostrar a Dios Que Dios Es lo más importante Que no son Nuestras necesidades Ni soy yo Ni es mi familia Ni es mi trabajo Que lo más importante Es Él Y que lo más importante En mi día Es tener comunión Con Él Hagamos un esfuerzo Por levantarnos Un rato antes Y darle a Dios Lo mejor Lo mejor De nuestra atención Lo mejor De nuestro tiempo Darle lo primero Y darle lo mejor Al Señor Cierta vez Un joven Visitó El hogar De un anciano Un cristiano anciano Del que se decía Que nunca había perdido Su amor Por Cristo Jesús El joven Se acercó Y encontró Al anciano En el pórtico Contemplando Un hermoso atardecer Se acercó Y le hizo Directamente Esta pregunta Le dice ¿Por qué Los creyentes Buscan Intensamente A Dios En el primer Tiempo Después de su Conversión Pero cuando Pasan los años Se va diluyendo Y terminan Convirtiéndose Igual que sus Amigos vecinos Son complacientes En buscar a Dios Complacientes En la oración Son ritualistas Religiosos Y terminan Pareciéndose A sus vecinos No cristianos ¿Cuál es la razón Por la que usted A lo largo De toda la vida No perdió Esa pasión Ese fervor Por el Señor Se dice Que usted Nunca perdió El primer amor Y yo quisiera Saber por qué ¿Qué lo hace A usted Diferente? Y el anciano Se rió Y dice Un día Le voy a contestar Su pregunta Un día Estaba yo acá En este mismo lugar Contemplando Un atardecer Como hoy Pero estaba Mi perro Mi perro Estaba conmigo Y de repente Y de repente Cruza enfrente Un conejo Blanco Hermoso Y mi perro Pegó un salto Y se dio a la tarea De perseguir Al conejo Blanco Y debido a sus ladridos Posiblemente Atrajo a otros perros Y ya no era uno Ni dos Ni cinco Más de diez Los perros Que perseguían al conejo Un espectáculo Verlos Los perros Subir por las montañas Y bajar Por los terraplenes Y las espesuras Wow Fue algo extraordinario Pero después De unos minutos Algo sucedió Y los perros Uno a uno Dejaron de perseguirlo De perseguir al conejo Hasta que finalmente Solo mi perro Siguió Siguiendo Al conejo Todos los demás Abandonaron La persecución Solo mi perro Seguía al conejo En esta historia Joven amigo Le decía el anciano En esta historia Está la respuesta A su pregunta Y el joven Se rascaba la cabeza A cuatro manos Porque no podía entender La relación Entre buscar a Dios Y un perro Que persigue un conejo Hasta que se lo dijo Dice Me temo Que no alcanzo A comprender ¿Cuál es la conexión Entre perseguir un perro Perseguir un conejo Y buscar a Dios? Entonces el anciano Lo miró a los ojos Y le dijo Es que No puedes comprender Porque estás haciendo La pregunta equivocada La pregunta correcta Es por qué Los demás perros Dejaron de perseguir Al conejo Y la contestación Es porque Ellos nunca Vieron al conejo El único Que había visto Al conejo Era mi perro Si usted No ve la presa La persecución Es muy difícil Quizás por eso Entendemos Que aquellos Cristianos Del primer siglo Eran tan apasionados Y fervorosos En servir a Dios Aun cuando estaban Bajo persecución Aun quizás Hoy podemos Comprender Por qué Ellos estaban Tan fervorosamente Enamorados De Jesús Aun cuando Perdían la vida Para eso Porque esa gente Mi hermano Había visto La presa Habían visto Jesús Y cuando usted Ve la presa La persecución Es muy sencilla No se trata De perseguir Una religión No se trata De ser un hombre O una mujer Ritualista No se trata De orar Para cumplir No se trata De orar Porque lo pide La religión La iglesia O el pastor Se trata De enamorarnos De Jesús De pasar tiempo De anhelar Ese tiempo Aun cuando Dios no nos De nada Aun cuando Lo que nos Motiva No sean Nuestras necesidades Sino el hecho De pasar tiempo Con Él Enamorarnos De Dios Enamorarnos De Jesús El éxito En la vida Si pudiéramos Comprender Que el éxito En cualquier área De la vida Depende del éxito En el lugar secreto Si pudiéramos Comprender Que el éxito Que no hay éxito Ministerial Que no hay éxito Laboral Que no hay éxito Profesional Que no hay éxito En la vida Que pueda Compensar O suplir Nuestros tiempos De búsqueda Con el Señor Nada Por eso La iglesia Una vez Por semana Se reúne Toda A las seis De la mañana Que no es lo mismo Y no digo Que no tenemos Que orar A las ocho De la noche De ninguna manera Digo Vamos a demostrarle A Dios Que bien temprano Es un sacrificio Levantarnos Bien temprano Y venir a la iglesia Para orar al Señor Pero le vamos a demostrar Que va en serio Que esto de buscar a Dios Va en serio Vamos a demostrarle a Dios Que Él es lo más importante Vamos a demostrarle Que estamos apasionados Por Él Y que no vamos a cejar En este intento De buscarlo Hasta que nos dé un avivamiento Y los cielos se abran Y Él se derrame Y el Espíritu Santo Nos llene a todos Y cada uno De nosotros Que es lo que Tanto estamos anhelando Iglesia Tomemos un tiempo diario Para estar con el Señor El primero de la mañana Iglesia Tomemos una vez por semana Como aposento alto Usted sabe Que hay una diferencia Entre el aposento alto Una vez por semana A las 6 de la mañana Y nuestra carpa Del encuentro Todos los días Con Dios En ese lugar secreto En nuestra habitación O donde sea Pero le vamos a demostrar Que la iglesia De la ciudad va en serio Que vamos en serio En este deseo De buscarlo Y de apasionarnos Por su presencia Témole a Dios Lo mejor Para honrarlo No porque quiero algo Que me beneficie Claro que Un padre tan bueno Nosotros Dijo Jesús Ustedes siendo malos Saben dar cosas buenas A sus hijos Cuanto más Mi Padre Celestial Les dará El Espíritu Santo Es imposible Que aquellos Que buscan a Dios No sean bendecidos Por Dios Eso viene de yapa Hermanos Dios te va a bendecir Eso es yapa Pero nuestra motivación No tiene que ser Una necesidad Nuestra motivación Tiene que ser Enamorarnos De el pasar tiempo Con el Las bendiciones Llegan Porque es imposible Que Dios No te bendiga Es imposible Que Dios No nos bendiga Porque nos ama Porque somos Sus hijos Pero apasionémonos Por Dios Por su presencia Busquémoslo Pongámoslo a Dios En primer lugar La relación con Dios La única cosa Dijo Jesús Por la que vale La pena Preocuparse Póngase de pie Por favor Cierre sus ojos Vamos a compartir La cena Pero cierre sus ojos ¿Qué le diría Usted hoy a Dios? ¿Qué le diría? Pastor Sentí profundamente Que Dios Me estaba hablando A medida que usted Exponía Y leía Los versículos Y nos hablaba Acerca de los Personajes bíblicos Que eligieron Cuidadosamente El horario El tiempo De su día Para encontrarse Con Dios Y cuando nos Habló acerca De Jesús Aun cuando estaba Muy ocupado El hombre Tenía tiempo Nuestro Señor Tenía tiempo Apartaba tiempo El primero De la mañana Para encontrarse Con Dios Me hallan Los que temprano Me buscan ¿Qué le dirás Al Señor En esta mañana? Quizás Algunos tomen La decisión De poner el reloj Algunos minutos Antes Para darle El primer tiempo A Dios Me hallan Me encuentran Los que temprano Los que temprano Me buscan Levantarse Temprano Para buscarlo No para hacer Otra cosa Lo primero Lo primero De tu día ¿Qué es? ¿Es Dios? ¿Qué decisión Estamos tomando? Quiero animarlos A todos A que tomemos Una decisión Y le digamos Al Señor Tú eres Lo más importante Y anhelo Enamorarme De ti Y que el centro De la relación Entre Dios Y nosotros No seamos nosotros Sino Dios Que el centro De mi relación Seas tú Señor Que yo pueda Estar ahí En tu presencia Porque te quiero Porque te anhelo Porque fervientemente Anhelo tu presencia En mi vida En mi hogar En mi familia Porque tú eres Lo más importante